¿Qué sabes de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón? En estos días, los seguidores están expectantes, porque hay tremendo revuelo por la incertidumbre que ha provocado la prensa del corazón con el tema relacionado con la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Debido a que Kiko no comunicó ni invitó a sus colegas de Telecinco, la noticia provocó incredulidad pero también tristeza y hasta se llegó al llanto, como en el caso de Marta López. Pero además se conoció que Kiko Hernández y Fran Antón estrenarán en julio una obra de teatro sobre enlaces matrimoniales, Casarse está sobrevalorado y cuyo cartel ya está en publicidad. De tal manera que las interrogantes están planteadas. ¿Será cierto que se casaron Kiko Hernández y Fran Antón? ¿Será una promoción que Kiko Hernández y Fran Antón están haciendo de la obra que estrenarán juntos? ¿Serán las dos cosas? ¿Qué cree usted? Espero sus comentarios al respecto. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.